Con nuevos diseños en placas y licencias de conducir, a partir del 3 de enero de 2011, inicia el emplacamiento, informó el subsecretario de ingresos, Gerardo Encinas. Las placas traen como peculiaridad el dibujo de un borrego cimarrón. El costo por el cambio de placas es de 753 pesos, lo cual incluye los donativos de DIF y Cruz Roja. Hay cuatro tipos de placas, como ustedes ven, la blanca, la de fondo blanco es el servicio particular nacional, que es el 80% de las placas que hay en ese, es para las personas comunes y corrientes. El servicio público nacional viene siendo la azul, ese es todo el transporte público, los taxistas. Al igual, la placa para frontera, el servicio particular fronterizo, el anaranjado, y el fondo gris es el servicio público fronterizo, ya sea taxis o transporte público para la frontera. Lo que son las licencias de conducir, que también ya están a partir de hoy, en las agencias y subagencias del Estado, el nuevo diseño contiene, básicamente son los colores institucionales de esta administración, la mica es un material de PVC y trae varias medidas de seguridad, uno es el folio consecutivo, el código de barras, en el que contiene el número de licencia, el nombre y el RFC de la persona.